Julio Antonio Mella fue baleado de muerte en una calle de Ciudad de México el 10 de enero de 1929 por sicarios bajo órdenes del tirano Gerardo Machado. Tenía solo 25 años y su vida había sido marcada por la acción de la lucha política, destacando por su pensamiento. Creó la revista Alma Mater, la Federación Estudiantil Universitaria, auspició el primer congreso nacional de estudiantes, trabajó en la proclama de la creación de la Universidad Popular José Martí y fundó junto a Carlos Baliño el primer partido comunista de Cuba. Para Machado, Mella siendo un líder estudiantil comunista era un peligro, lo que le provocó persecuciones, exilio y otras consecuencias. Por ello se trasladó a México en 1926, donde continuó con su acción política y revolucionaria. En México pasó a ser un activo militante de la Internacional Comunista Continental, laboró igualmente en la difusión de las ideas marxistas desde el periodismo y era un promotor de la reforma universitaria en América Latina. Pero Cuba seguía siendo su meta principal, por lo que organizó una expedición armada contra el tirano, quien al conocer esta noticia encargó ejecutarlo. Aquel 10 de enero, Mella moría por la revolución. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.